¿Qué onda padrinos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado, le lame la anastasio. Vamos a... a... bosque oculto de Gapra, zona del aguace... a... ¿eh? De la jungla aguacero 15. ¡Ay, pende! Perdón, banda, no vieron, pero me piqué el lente yo solo. Este, men, ¿saben qué he pensado yo, pa? A veces así, cuando estoy enfrente de alguien y me pongo a pensar así, ¿sí me aguantarán un chingadaso? También me he puesto a pensar, güey. ¿Qué pasaría si yo peleara usando lentes, men? O sea, si de repente estoy en la calle y alguien me dice, ¿a poco sí muy mío? Y yo de... ¡ah, pues, hijo de...! Y lo mío, men. Y nos acabamos peleando. Me he puesto a pensar qué pasaría en ese caso, pa. Porque yo como uso lentes, men, porque soy este... erudito, pa. Científico yo. Como por eso uso lentes. ¡Ay, perros son unos chingos de ángeles! Ok, como soy sapiondo, este, yo les sé a la vida y así. ¿Qué pasaría, pa? Si me dan un chingadaso, pa, y me rompen los lentes, el vidrio me perfora el cerebro o algo así. ¿Me muero? Me he puesto a pensarlo, pa, y a la conclusión que he llegado es que cuando vaya a suceder esa sucesión, men. Cuando vaya a acontecer ese suceso, este, me los tengo que quitar. Y tengo que decirle, espérate. A uno. Y decir, esperarte unos 30 segundos, pa. En lo que mi vista se acomoda. Ay, no, ese pendejo. Porque cuando yo me quito los lentes, pa, la realidad es que no veo bien, men. Tengo que esperar un poquito que mi vista se acomode al entorno, guacho. Es que yo ya no soy una persona normal, pa. Desde que uso lentes yo veo cosas así como el futuro, fantasmas y todo ese pedo. Danny Phantom, men. Y necesito enfocar, güey. Necesito enfocar. Mis lentes ya son un arma mortal. Ajá. Soy como Alfredo Adame, güey. Piché, Alfredo Adame. Yo decía, yo. ¿Quién le preguntaba, güey? El Franco Escabilla le preguntaba a la dame, pa. Le decía, oye, ¿y si te ofrecieran un millón de dólares por meterte a la casa de los famosos? Y el güey decía, yo por 5 mil pesos me quiebro, güey. Por 5 mil pesos dime quién y dejo que me la met... Piché viejo loco. Ídolo, ídolo. Yo sé que a todo el mundo le cae mal, pero a mí me cae bien como personaje. Como persona sí hablé. Pero como personaje está muy chido, pa. Así como... O sea, básicamente lo que yo quiero decir es que si fuera un personaje estaría todo dar, pa. Pero como así es de persona... Está curioso, pa. Está curioso. Nomás que ya está viejo, men. Entonces hay que tenerle chance, pa. Está pendejo. Digo, está viejito, men. Ya no se le puede... Pues vieron que decía su señora que ese güey me había sentado. Pues yo no... Mira, yo te voy a decir honesto, pa. Yo no tengo ningún problema con alguien que sea hombre. Ahí está. Funado perro. Fuego. Con alguien que sea hombre y diga... Yo hoy tomo la decisión libre y consciente de hacer pipí sentado. Yo no tengo ningún problema con alguien que diga eso, para la verdad. Pero después sí tiene que tener bien claro, men, que no quiero que se meta al baño de... No, no. No, no es cierto. Después sí tiene que tener bien claro que a partir de ese día tiene que usar tacones y pa... No, no es cierto. Chale, men. Tú imagínate... Es que a veces no sabemos apreciar, men. Lo que sufren las minas, men. Las minitas. Porque imagínate tú tener que, para hacer pis, men, sentarte. Y no podrás ser el helicóptero, guacho. No hay peor... Ah, por si... No hay peor cosa horrible en esta vida que tener que hacer la sentación, la verdad. Ah, perro. Está el tifónil, men. ¿Sabes? Algo muy curioso del tifónil. Ay, no. Es que se tiene un chingo de pasión. No sé si se acuerdan, pa, pero yo hace poquito conseguí un gato. Uno que es muy pro para reliquias, men. El gato cosaco. Y, ¿cómo te explico, men? ¿Cómo te explico la situación del gato cosaco? Resulta, pa, que estuve investigando. Y dicen que es bien mal, men. O sea, que no sirve para absolutamente nada el cabrón. Entonces, quedé. Yo pensé que era bueno, men, la verdad. Yo pensé que era muy bueno. Porque te salía en lo del papu y así. Pues resulta que no. El gato vodka es una mierda. Dicen que hay muy poco rango. Que hay basura. Que no se le para el ñe. Y no sé qué. Padrísimo, la verdad. Pero yo me propongo. Ay, güey. Es que en todos los niveles donde hay religios está bien horrible todo lo demás. A ver si lo copio. Copiar. Vale. Si copio esto, por ejemplo. Y llevo al cosaco. Oye, este nivel se ve que está horrible, men. Cuatro paredes. No, no te pases. No, yo aquí no piso, men. Aquí está el diablo. Shingas a tu. Ok, banda. Pues voy a hacerlo un poquito en acción. Dice. ¿Cómo te explico, men? Que sí, este, todos los videos que estuve viéndome. Porque yo intenté así como que. Sí sirve o es mi alucinación, pa. No, lo busqué. Y sí, es un mierder. Pues, según dicen, pa. Porque luego la gente puede decir. Me, me. Pero. Vamos a aprovechar esto para ver bien cómo funciona. Yo. Es que yo había visto un video, men. Que ahora sí que era. Ay, mira, un fantasma, pa. Es el diablo. Yo había visto un video. Donde decían que era muy bueno. Y lo hacían ver así como que de una patada. Se funaba la mariposa reliquia y así. Después vi que básicamente ponían a la mariposa a nivel. Ay, irá, irá, irá. Nadie, yo cuando veo en la calle un indigente. No, no es cierto, pa. ¿Cuánto pega, por cierto? Pega de 2.000, eh. En teoría. Sí. Está padrísimo, güey. No me puedes negar que está padrísimo. Yo creo, men, que cuando le pongan una true form. Ahí ya va a rifar, men, te lo juro. Lo que sí es que sí. Irá, irá, irá. Pium, pum, pum, pum. Oye, no baja de 2.000, eh. Baja de 1.000, el güey. Baja de 1.000, efectivamente. Cada patadita son 1.000. Se podría decir que es como si fuera, mira. Se podría decir que es como si fuera una versión más lenta de la jirafa, ¿no? Pero con fuerza para reliquias. Pero con cero aguante y velocidad bastante... Un ciclo decente. Pues no sé, güey. Es que tal vez sí podría ser algo contra reliquias, ¿no? Tal vez sí podría ser algo contra... Ay, no sé. No creo. Es que con el rango tan corto que tiene. O sea, ¿a quién podría llegar a patear, men? El Bumbum tiene más rango. La mariposa tiene más rango. La avestruz ataca en Shinga. ¿Qué más reliquias hay, güey? Pues ya nada, ¿no? O sea, no manches, es un otaku. Soy ese. Entonces sí, no le veo... Pero está padrísimo, pá. Se ve padrísimo. Pero sí no le veo ningún tipo de futuro a esta unidad. Ya después del video que vi, men, y de lo que estoy viendo justo ahora... Es que fíjate el rango, güey. Básicamente está enfrente del men. Ya le quería dar un beso. Arbitro no debe estar tan cerca también a cenar. Tampoco se pase de Burger, man. ¿Cómo podré...? A ver, estos... ¿Qué son, men? Mapa del... Mapa del cazador, padrino. Escondite ruidoso. ¿Cuántas piedras tendré de...? A ver. A ver. Siempre tienen que saber ver, güey. ¿Cuántas piedras tienen? ¿De cuáles les faltan? Para poder farmear. ¿Dónde están mis piedras, pendejo? Mis piedras... Acá están. Mira, tengo... Me faltan amarillas. Me faltan amarillas, pá. Nada más tengo dos. Me faltan amarillas. Así que vamos al mapa... No, pende, tú no. Este... Mapa del cazador. Piedras amarillas. Acá está. Acá está. Así es. Uy, son voladores. Uy, brujas. Uy, el diablo. Ya sé, banda. Ya sé. Yo también estoy tristemente de que... De que el gato o cosaco sea una estafa. Yo estaba muy animado. Y por eso estaba esperando al Bumbun. Y luego ya cuando vi el video donde básicamente me estafaron. Porque yo me acuerdo que cuando vi por primera vez ese gato solamente vi la primer parte. Y les digo que ahí se veía como pateaba un Bumbun y lo funaba. Y luego la jirafa. Digo, la avestruz. Y cosas así, religios. Y yo me quedé así como que... Ay, güey. Es el diablo. Pero resulta que aunque era muy poco creíble. Porque la verdad era muy poco creíble. Pues no sé cómo me lo creí, la verdad. Yo creo que sí me mamé. O sea... Imagínate ver que un gato, güey. Que cuesta 600. Se fue un Bumbun de una patada. Y creértelo. Pues sí. Yo soy ese. Yo me la creí, güey. Bueno, no me la creí tanto así, güey. Pero yo dije, ha de ser fuerte, güey. Por eso lo están pintando. No. Me vieron la cara de estúpida. Me vieron la cara de estúpida, güey. Y lo debo reconocer, güey. Asumo la culpa. ¿Viste cómo salvé a Saber? ¿Viste cómo se la funaron? Padrísimo. Padrísimo. Ok, va a atacar esto. Pongo un vejimo en chinga. Ay, el replicazo que mete ese señor. No me acuerdo. Quítenle ahí el vejimo. Se lo va a cargar la vez. Se lo cargó. Bueno, lo intentó, mi padrino. Ya saben cómo es la jirafa esta bruja, mendigo. El peruano bruja. Ay, no, eso no. Porque el YouTube se enoja. El pollo. Ya saben cómo es el pollo, men. Con que tengo unos tres mensajeros adelante, pa. Ya está funadísimo. Lo malo es que tienes que hacer que tenga unos tres mensajeros adelante. Y, pues, no es tan fácil, ¿no? De hecho, si le llega esta... ¿Cómo se llama? La culo. Digo. Digo, digo. La legenda. Digo, la mega rara esta. Que es muy buena contra voladora. Así que está bien chicho. Digo. Digo, ahí va. Ahí va esta... ¿Cómo se llamaba, güey? Kai, Kai. Claro, buenísima. Está padre. Ahí no le da, ¿o sí? No le dio, no le dio. Y le dio replicazo. No pasa nada. Ok. Pichi perrito desgraciado. Men, se la va a funar. Ahí está funar. Es que desespera, güey. Por su... Ay, sobrevive un golpe funado. Ok, porfa, darle la foca mínimo. Padrísimo. Padrísimo tu foca y hadas. Oye, ¿qué podría mejorar con la piedra que voy a conseguir ahorita, pa? Porque tener tres amarillas tampoco es como poca cosa, eh. Son bastantes amarillas, pa. Y más porque las amarillas son muy difíciles de conseguir, ciertamente. Güey, los enanos son un estorbo bien horrible en este farromeo, padrino. Bueno, ya sé, solamente estoy farmeando. Pero las... Ay, vaya, está la burger. Ni siquiera pudo llegar la loca esa. Culona, digo, preciosa. Men, hay música de St. Paul de fondo, men. ¿Se acuerdan de St. Paul, men? Era padrísimo. St. Paul era God, men. Ay. No digas cosas, Saver. Oye, no me acordaba que tenía Saver. No digas cosas, Saver. ¿Cómo te va a cargar la burger con eso? Ah, estornudo de macho, perro. ¿Cómo la ve? Men, ya, por favor, señora bruja. Duérmase ya. Duérmase ya, padrino. Te odio, al chile. Ya, ya. Ya me tienes a... El video ya se tenía que haber acabado hace rato. Ya, duérmete. Ok, con eso me funo a eso. Nada más necesito que estos puercos caigan, padrino. Para poder poner un... Ay, Dios mío. Para poder poner un, este... Bégimo o algo así. No me están dando envase, pero voy a poner el chocomarupa. Ahí estamos. Luego pongo un bégimo. Oye, sí, ya. Ya está, ya está, ya está. Sí, me estuve estresando un poquito, pero ya está. El trencito llega. Perfecto. Ahorita nada más que me den barro suficiente para poner un bégimo. Y esto va a ser super... Ay, qué pendejo. Bueno, así pasa, ¿no? Así pasa. En veces se funan eso. Pero allá adelante hay un mensajero, así que no me preocupo por nada. Bueno, si funaran estaría increíble. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Otro tren, güey. Otro tren. Perfecto. Perfecto. En algún punto, y no sé cuál punto fue, men. Tal vez el tuyo. No. En algún punto del juego, men. Este, mis anti... ¿Cómo se llaman? Panti... ¿Cómo se llaman los estos, güey? Que son bestias. Los mastodontes. En algún punto mis fobis se volvieron muy buenos contra mastodontes. No sé por qué, men. Digo, mis gatos. O sea, te empezaron a tener mucho daño. Por cierto, que teniendo una piedra es un asco, güey. Deberían darte mínimo dos. Bueno. Ahí nos vemos, banda, bye, chocho. Yo sé que lo del fondo fue relleno, pero pues sí. Que sepas que el cosaco no sirve. No sirve para no se estafaron. Ojalá metan una trueformen y hagan que sirva, porque no sirve, no sirve. Ahí nos vemos, bye. Chao, chao.